Pues hemos rubricado lo que es una hoja de ruta, una hoja de ruta en el que hemos definido un archipiélago en el que las islas tienen que avanzar a la misma velocidad, donde no puede haber discriminación ni presupuestaria, ni económica, ni en servicios públicos. Si hay algo que define el acuerdo que hemos alcanzado en el día de hoy, es que independientemente de donde nazca el ciudadano o la ciudadana canaria, pueda tener y aspirar a los mismos derechos y servicios. Y eso en estos últimos 4 años no se ha visto reflejado en la política del gobierno de Canarias ni del gobierno de España. Creemos que hay que hacer un esfuerzo, en el momento de la legislatura pasada hubo una apuesta decidida con el Fondo de Desarrollo de Canarias, que la agrupación socialista Gomera y el Partido Popular salvaron en el último minuto, precisamente con esa filosofía, la de dotar a los ciudadanos de las islas, de todas las islas, las mismas oportunidades y derechos. Hoy aquí hemos firmado una hoja de ruta, esa hoja de ruta contempla compromisos concretos y claros que se desgranará ahora por parte de mis compañeros, y también se desgrana, por supuesto, como no, la incorporación de la agrupación socialista Gomera a la gestión, a la gestión para conseguir entre todos esos objetivos. Por eso yo termino, digamos, este es un acuerdo de islas iguales, un acuerdo por luchar, insisto, para que independientemente de donde se nazca o donde se viva, se puedan tener las mismas oportunidades. Un acuerdo de estabilidad y sobre todo un compromiso claro de gestión, poniendo al ciudadano en el centro de toda la gestión pública. Muchas gracias.